Si intenté lucharme a mi mismo fuera de él, entonces me movía a un lugar donde me podía bloquear en algún lugar, y él es un gran individuo, y me sentía constantemente trabada. No tenemos que... No tenemos que vivir siendo rapido cuando pensamos que vamos a un mes de negocio. Su caso fue la punta del iceberg que desembocaría en todo un movimiento que no solo significó un fenómeno en su época, sino que sigue causando grandes cambios en nuestro entorno. ¿Cómo fue que comenzó el Me Too? ¿Qué casos le dieron forma a la ola de denuncias que terminarían arrasando Hollywood? De eso vamos a hablar en este informe de eso y otras tantas cosas. Se trató del hombre de los negocios de oro, del contacto que todos querían tener en sus celulares, de una figura icónica en lo referente al mundo de las películas. Las personas suelen aprender nombres de actores, de directores, pero rara vez el nombre de los productores. Él, sin embargo, era el productor más nombrado, literalmente. Un estudio hecho entre 1993 y 2016 dejó en evidencia que la mayoría de los premiados en los Oscars agradecían a Dios cuando subían a recibir la estatuilla. Pero Dios no estuvo solo en el podio de esas estadísticas. Los resultados marcaron que Dios fue mencionado igual cantidad de veces que la persona de la que hoy vamos a hablar es que en algún momento de la historia, la industria del entretenimiento creía tanto en Dios como en este sujeto. Y probablemente no exageremos si decimos que para muchos era casi una deidad. Hasta que el supuesto paraíso que había creado dejó al descubierto el peor de los infiernos. Un fiscal llegó a describirlo como el amo del universo que pisoteaba a las hormigas. Sean bienvenidos al caso de Harvey Weinstein. En 2016 un grupo de periodistas sacó a la luz grabaciones en las que se escuchaba al expresidente estadounidense Donald Trump hablando de modo denigrante de las mujeres y dando a entender que se sentía con la libertad de tocarlas cuando y como quisiera. Las polémicas no se hicieron esperar y mucho se debatió en programas de televisión y periódicos al respecto. La reacción que más impacto tuvo fue la creación de un hashtag que las mujeres empezaron a usar para preguntarse por qué debían tomar como natural convivir con sujetos como Donald Trump. El hashtag en cuestión fue Why Women Don't Report básicamente porque las mujeres no denuncian. Fueron millones las réplicas que las consigna trajo y rápido puso en la mira actitudes o acciones que estaban normalizadas pero que eran muchas veces síntoma de una sociedad depredadora. Por supuesto muchos salieron a decir que se estaba dando mucha importancia a una tontería. De este modo los testimonios de miles de mujeres intentaron ser acallados o desprestigiados. Entonces, sin que nadie lo supiera en ese momento, se comenzaron a generar los pequeños temblores que traerían luego terremotos que sacudirían nuestro modo de ver las cosas. Ofendida por el modo en que este grupo de personas trataba de exageradas a las denunciantes, Rose McGowan, una reconocida actriz estadounidense nacida en Italia, escribió que fue violada por un poderoso directivo en un estudio de cine. Acto seguido explicó que no acudió a las autoridades cuando todo ocurrió porque su entorno le dijo que jamás podría ganar una denuncia contra su agresor del que no dio el nombre. La joven, conocida por la serie televisiva embrujada y películas como Greenhouse y Dead Proof, contó también que una abogada le había dicho que como ella había rodado escenas sexuales nunca iba a poder derrotar al jefe de un estudio en una demanda por acoso. ¿La razón? Para algunos hombres, su labor como actriz en una escena erótica podía ser considerada como justificación suficiente para que alguien abusara de ella. Así de mal estaba el panorama. McGowan, dolida y resignada, entendió que podía asumir esas injusticias o bien podía hacer lo que nadie había hecho hasta ese momento, dejar de mantener lo que era un secreto a voces y sacar a su victimario del anonimato para exponerlo sin miedo y sin pensar en las consecuencias. Después de todo y tal como rezaba el lema, ¿por qué no denuncian las mujeres? Y eso fue lo que hizo Rose exactamente un año después, cuando no dudó en señalar que quien había abusado de ella no era ni más ni menos que el aclamado productor detrás de éxitos como Pulp Fiction, God Will Hunting y Shakespeare in Love, hablamos de Harvey Weinstein. McGowan contó que había recibido 100 mil dólares en 1997 después de que el productor tuviera un episodio con ella durante el festival de cine independiente de Sundance en ese año. Precisó que el episodio fue una violación. Y eso fue apenas el principio. McGowan explicitó que productoras y colegas decidieron dejar de trabajar con ella al enterarse que pretendía realizar la denuncia. Los trató a todos de cómplices y encubridores. Esto trajo dos cosas. Primero, que su cuenta de Twitter fuera cancelada por, en teoría, romper normas de convivencia. Segundo, que sus seguidores y otras cuantas activistas decidieran visibilizar lo que estaba sucediendo. Al tiempo que Weinstein salía a decir que jamás había mantenido relaciones no consentidas con nadie, la periodista del New York Times, Jodie Cantor, se ponía en contacto con McGowan para indagar con más profundidad en su historia. Jodie no tardaría en descubrir realizando más entrevistas que la lista de mujeres con miedo a denunciar a Harvey era larguísima. Todas, inspiradas por McGowan, tomaron la iniciativa de salir de las sombras. Algunas de estas mujeres fueron El 5 de octubre de 2017, la investigación llegó al ojo público y terminó de gestarse el estallido. Cuando las confesiones de las víctimas de Weinstein se convirtieron en el hashtag MeToo, las cosas empezaron a tomar tintes realmente inesperados. Nadie podía imaginar en ese momento que Harvey Weinstein no solo no iba a salir impune, sino que iba a terminar condenado a 23 años de prisión. Pero no nos adelantemos. Para conocer toda la historia del movimiento MeToo, todos los casos que existieron antes y además cómo el caso Harvey Weinstein modificó a toda una sociedad, es mejor que comencemos por el principio. Hardy Weinstein Hardy Weinstein nació el 19 de marzo de 1952 en Queens, Nueva York. Fue el hijo mayor de Max y Miriam Weinstein. Max, un cortador de diamantes, les transmitió a sus hijos un espíritu comercial voraz. Las tardes de sábados pasadas en el teatro y en el cine les dieron a los muchachos la pasión. La combinación de ambición y de amor por las películas derivó en que los jóvenes desarrollaran un temprano impulso por hacer negocios en el mundo del espectáculo. Después de graduarse en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo en 1973, los Weinstein lanzaron un negocio de promoción de conciertos. ¿En qué consistía esto? Simple, compraron un teatro en donde comenzaron a emitir films de recitales. Viendo que eran buenos para conseguir contrataciones y habiendo comprobado que el asunto era realmente rentable, en 1979, Harvey y Bob Weinstein fundaron un emprendimiento diseñado para distribuir pequeñas películas de tipo Art House. Al momento de ponerle un nombre al proyecto, trataron de rendirle un homenaje a sus padres. Luego de darle muchas vueltas, se les ocurrió que podían unificar el nombre de sus progenitores para generar una marca con personalidad. Nacía con ese gesto, Miramax. Miramax Films Corporation pronto se convirtió en un importante participante de la industria. La fórmula, historias efectivas que buscaban coquetear con cierta sensibilidad del público sin perder por eso la intención de entretenimiento. Éxitos como mi pie izquierdo y sexo, mentiras y cintas de video dan testimonio de esto. Cada vez más ocupados en reuniones y llamadas telefónicas, Harvey se convirtió en la cara visible de la compañía. Era agradable, conciso, sabía ser estricto con los negocios y empático con el trabajo ajeno. O por lo menos eso mostraba. De un modo o de otro, Harvey ganó cada vez más reputación. Una reputación con la que quizás había soñado desde siempre. O una reputación que le cayó como anillo al dedo. Sí, porque lo cierto es que Harvey llevaba con orgullo su nuevo estatus. Era un auténtico peso pesado y no se preocupaba por disimularlo. Incluso después de que la compañía Walt Disney adquiriera Miramax en 1993, los Weinstein supervisaron una serie de aclamados lanzamientos. Pulp Fiction y el indomable Will Hunting fueron bombas de taquilla. El paciente inglés, Shakespeare enamorado y Chicago se alzaron con elevados premios que terminaron de sellar un destino ligado al éxito. ¿Y qué trajo el éxito a una persona como Weinstein? Más ambición. Quiso entonces fundar un nuevo proyecto. Ya no pensó en el nombre de sus padres a la hora de bautizarlo. Pensó directamente en su apellido. Se terminó de elevar por sobre todos con Weinstein Company. Los hermanos se marcharon de Miramax en 2005 para fundar The Weinstein Company, una nueva empresa que produjo resultados similares. Se mudaron a pisos más altos de edificios más caros y siguieron construyendo un imperio inmaculado, al menos hasta 2009. En febrero de ese año, el primer cantante de Sam & Dave, Sam Moore, inició un proceso legal contra Harvey y Bob Weinstein por el presunto uso de la carrera de Sam & Dave como modelo para la comedia Soul Men. En febrero de 2011, el director Michael Moore emprendió una acción legal contra los hermanos Weinstein, afirmando que le debían millones por las ganancias de su documental, Fahrenheit 9-11, estrenado en 2004. En febrero de 2012, bajo términos que no fueron revelados, Moore llegó a un acuerdo con los Weinstein y la demanda fue retirada. A pesar de las turbulencias, el discurso del Rey y The Artist obtuvieron los honores de Mejor Película en los premios de la Academia, mientras que El Lado Buena de las Cosas, El Mayordomo y Lion también encontraron un público receptivo. A finales de 2013, Harvey y Bob Weinstein volvieron a asociarse con Miramax a través de un acuerdo de coproducción y codistribución. Harvey Weinstein se formó a sí mismo como un campeón de causas progresistas. Se mostró en acuerdo con candidatos demócratas y, paradójicamente, fue uno de los patrocinadores de la Cátedra de la Facultad de la Universidad de Rutgers, nombrada por la icónica feminista Gloria Steinman. Pero su meteórico ascenso terminaría truncándose en 2017. En ese año dejaría de ser mencionado en los agradecimientos de los premios Oscar. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En octubre de 2017, tal como contamos, The New York Times sacó un informe sobre su historial de acoso sexual. Según The Times, Weinstein había hecho inapropiados avances con numerosas mujeres. Un informe posterior de la italiana Asia Argento pintó a Weinstein como un hombre de comportamiento predatorio. En medio de todo ese escándalo fue que la actriz Alisa Milano quiso adherirse a la causa y terminaría de dar forma a un movimiento que haría historia y que sería tan halagado como criticado. Hubo varios movimientos virtuales que a lo largo del tiempo exhibieron y criticaron el modo en que las mujeres eran tratadas o abusadas sistemáticamente, no solo por algún sujeto en particular, sino por todo un sistema que de algún modo avalaba ese abuso. Citemos algunos ejemplos. El 12 de marzo de 2014, el hashtag, what were you wearing, es decir, qué llevabas puesto, puso el ojo en una situación que a diario tenían que atravesar las mujeres que eran violentadas íntimamente. Resulta que muchas veces, al momento de denunciar lo que les había pasado, las víctimas se topaban con esa pregunta por parte de los policías, como si algún tipo de vestimenta pudiera justificar un abuso. En junio de ese año se usó el hashtag, survivor privilege, para ironizar sobre las declaraciones de un importante político que manifestó que las víctimas de abuso buscaban, la mayoría de las veces, beneficiarse con ese abuso. Tiempo después, el hashtag, you ok cis, intentó crear una unión entre mujeres. En julio de 2016, una publicación en las redes sociales de la periodista ucraniana, Anastasia Melnichenko, se volvió viral. Miles de mujeres de Rusia y Ucrania comenzaron a publicar sus historias personales de acoso sexual y agresión en las redes sociales, utilizando la etiqueta, I'm not afraid to speak. Si bien todos estos hashtags tuvieron fuerza en su momento, ninguno tuvo el impacto que tendría el que surgiría a partir del 15 de octubre de 2017. En esa fecha, con la exhibición del caso Weinstein, la actriz Alisa Milano leyó que un amigo citaba una frase en su red social. La frase no solo le llegó, sino que la inspiró. La frase decía, si todas las mujeres que alguna vez fueron acosadas o agredidas sexualmente escribieran yo también como estado, entonces daríamos a las personas una idea de la magnitud del problema. Alisa Milano compartió la frase y alentó a los demás a que también lo hicieran. Incluyó el hashtag con la consigna, me too. Su historia no fue la gota que rebalsó el vaso, sino que fue el giro que permitió que una bola de nieve se convirtiera en una avalancha. Una avalancha que arrasó con todo. Su frase fue utilizada más de 200 mil veces ese día y tuiteada más de 500 mil veces al día siguiente. En Facebook, el hashtag fue utilizado por más de 4.7 millones de personas en 12 millones de entradas durante las primeras 24 horas. La plataforma informó que el 45% de los usuarios de los Estados Unidos tenían un amigo que había realizado una publicación usando ese término. Interpelada por algunos periodistas y curiosos, Milano atribuyó su identificación con el movimiento Me Too por haber sido víctima de acoso sexual durante un concierto cuando tenía apenas 19 años. Fue todo rápido y espontáneo, la información se disparó a la velocidad de la luz. Apenas 48 horas después, Milano escribió, Me acaban de informar de un movimiento Me Too anterior y la historia de origen es tan desgarradora como inspiradora. Acto seguido, anexaba el link al sitio de una activista afroamericana de derechos humanos, Tarana Burke. Conozcámosla un poco más. Tarana Burke, una activista social y organizadora de la comunidad, comenzó a usar la frase Me Too en 2006 en la red social MySpace con el fin de promover el empoderamiento a través de la empatía entre las mujeres racializadas que habían sido abusadas sexualmente. Burke declaró que para la frase se inspiró en una dolorosa experiencia. En determinado momento de su carrera le había tocado tomar testimonio a una niña de tan solo 13 años que había sido abusada. Ante la imposibilidad de encontrar palabras para acompañarla en el dolor, sintió que solo podía decirle algo tan sencillo como Me Too, yo también. Burke inicialmente había criticado al movimiento creado por Milano por ignorar el trabajo previo de las mujeres de color. Sin embargo, luego saludó a los que participaron en las cadenas compartidas y le dio crédito a la actriz por haber generado eso. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Harvey Weinstein luego de quedar en el ojo de la tormenta? Hizo lo que mejor sabía hacer, intentar imponerse por la fuerza. El poderoso empresario amenazó con demandar al Times y se armó con un equipo de abogados para combatir los cargos. Una de estas abogadas rechazó muchas de las acusaciones como evidentemente falsas, pero también se refirió al máximo responsable del estudio como un viejo dinosaurio aprendiendo nuevas formas. A pesar de que se mostraron firmes en sus declaraciones, muchos de los abogados de Weinstein prefirieron renunciar cuando vieron las dimensiones que todo estaba tomando. El hombre entonces intentó limpiar su imagen y cambió su actitud. Con menos prepotencia dijo, Llegué a la mayoría de edad en los años 60 y 70 cuando todas las reglas sobre el comportamiento y los lugares de trabajo eran diferentes. Esa era la cultura entonces. Desde entonces aprendí que no es una excusa. Sin embargo, esto no sirvió para exonerarlo y nada mejoró la situación cuando un viejo hecho salió a la luz para hundirlo definitivamente. ¿Cuál fue ese hecho? Bueno, un caso de 2015 que hasta entonces había quedado sepultado gracias a un par de sobornos. En el año 2015 el diario New York Times informó que Weinstein había sido sometido a un interrogatorio por parte de la policía después de ser acusado de tocar de forma inapropiada a una mujer de 22 años. Ambra Gutiérrez ayudó a las autoridades de la ciudad de Nueva York y gracias a ella pudieron obtener una grabación de audio del acusado admitiendo los hechos. A Ambra la acusaron de oportunista, haciendo frente a esa situación la editora del National Enquiry accedió a ayudar a suprimir estas acusaciones. Finalmente, el fiscal Cyrus Vance tomó la decisión de no presentar cargos contra Weinstein, a pesar de que la policía consideraba que había pruebas suficientes para hacerlo. ¿Acaso el fiscal había visto adornados sus bolsillos con una cuantiosa cantidad de dólares? Bueno, esto nunca quedó comprobado, pero todos señalan que así fue. La actriz Ashley Judd había escrito sobre las mismas experiencias de acoso en 2015, pero sin nombrar a Weinstein, simplemente indicando que se trataba de un magnate del estudio. En aquella ocasión Judd afirmó que hablando con otras actrices se dio cuenta de que les había pasado exactamente lo mismo con exactamente el mismo magnate. Judd volvió a la carga tras la decisión de Ross McGowan de romper el círculo de silencio. Ambas encabezaron de algún modo la cruzada contra Weinstein, a la que se sumaron más de 80 mujeres. Viendo que a diferencia del 2015 no iba a poder salirse con la suya, Weinstein indicó que tomaría un permiso de ausencia en su estudio. Sin embargo, en medio de las crecientes acusaciones, la Junta decidió despedirlo de su propia compañía. Weinstein, que antaño solía buscar el modo de siempre ser fotografiado en alfombras rojas, se alejó por ese entonces de los medios, aludiendo una internación en un centro de rehabilitación de Arizona para el tratamiento de su adicción al sexo. Por esa época, la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se reunió para una sesión de emergencia y votó para expulsar a Weinstein de sus filas. El disparador definitivo para que lo hicieran fueron las pruebas de que el hombre había hecho un gran esfuerzo para tratar de evitar que tanto el Times como el New Yorker publicaran los artículos donde revelaban su dañina conducta. Se descubrió incluso la contratación de un equipo de detectives, abogados y agentes encubiertos que tenían como misión sobornar y extorsionar denunciantes. De a poco, las demandas comenzaron también a caer sobre The Weinstein Company por no haber actuado frente a las evidentes faltas de Harvey. Se los culpó de cómplices y de haber facilitado víctimas para el comportamiento del indecente productor. Y si hasta acá todo parece bastante oscuro, imagínense lo que sucedería cuando se descubrió que todos estos abusos de Weinstein no venían desde 2015, sino que desde mucho antes. Cuando esta olla se destapó, la cosa no hizo más que derrumbarse. El casting de sofá o casting sábana es el nombre con el que se conoce el acto en el que una persona con una situación privilegiada de poder pide favores sexuales a un empleado o aspirante con el propósito de proporcionarle un avance profesional. El término casting de sofá se originó en la industria cinematográfica con referencia específica a los sofás de las oficinas que podrían utilizarse para la actividad sexual entre los directores de casting o los productores de películas y las actrices. Rumores de que Harvey Weinstein practicaba casting de sofá habían estado circulando en Hollywood durante años y las figuras del entretenimiento a veces hacían alusión a ellos. Después de que se publicaron las acusaciones, el director Quentin Tarantino dijo que había sabido de Weinstein acosando a actrices durante décadas y lo había confrontado al respecto. En 1998, Whitney Paltrow dijo en Late Show with David Letterman que Weinstein solía obligar a las actrices a hacer una o dos cosas por fuera del guión. En 2005, Courtney Love aconsejó a las actrices jóvenes que nunca acudieran a las fiestas privadas que Harvey Weinstein solía realizar en sus hoteles. En 2010, un artículo titulado Harvey's Girl sugería que cada cierta cantidad de años, Harvey escogía a una niña nueva como su mascota. En la ceremonia de los Oscars de 2013, el anfitrión Segma Farlane felicitó a las nominadas a Mejor Actriz de Reparto diciéndoles que por suerte, ahora que estaban consagradas, ya no iban a tener que fingir que Harvey Weinstein les atraía. También salió a la luz que muchos periodistas e investigadores que quisieron escribir sobre el comportamiento de Weinstein sufrieron la censura de los medios para los que trabajaban, lo que deja en claro el alcance que los tentáculos del monstruo tenían. The New York Times declaró que Weinstein había construido un muro de invulnerabilidad no solo gracias a su reputación en la industria del cine y su dinero, sino también gracias a haberse congraciado con ciertos sectores políticos, para los que era un declarado activista. Cuando la máscara de Weinstein por fin cayó, cayó con ella todo un decorado que daba forma a una gran farsa. Su caso sirvió para poner de manifiesto cuestiones de vital importancia que hoy en día siguen en debate. Una de las características que destacaron las denuncias en Hollywood fueron las diferencias laborales existentes entre hombres y mujeres dentro de la industria. Como muchos remarcaron, estas relaciones de poder y sus consecuencias no son aisladas, sino que se desarrollan en una sociedad donde las mujeres cobran salarios más bajos, son discriminadas y se les niegan derechos por su género. El caso Weinstein trajo a su vez una serie de denuncias contra otros hombres encumbrados. El reconocido Kevin Spacey y el icónico Bill Cosby son apenas algunos ejemplos de esto. Si quieren saber más sobre los casos de estos personajes, los invito a que los busquen en este mismo canal, donde los desarrollamos con lujo de detalle. Sin embargo, las denuncias de las actrices tuvieron impacto mucho más allá de Hollywood y puso de manifiesto una problemática más que clara. Si las mujeres que cobran millones de dólares por aparecer en una película o en televisión son humilladas y acosadas, ¿qué pasa con las millones de mujeres que todos los días trabajan en empleos mal pagos y donde no tienen chance de ser escuchadas? El movimiento MeToo generó un marco de confianza que hizo que muchas trabajadoras de diferentes ámbitos decidieran poner un punto final a situaciones que, de modo lamentable, se habían acostumbrado a soportar. Así fue como, por ejemplo, en 2018, las trabajadoras de McDonald's organizaron una protesta contra lo que ellas denominaron una epidemia de acoso sexual en el trabajo. La mayoría de las denuncias eran contra supervisores y gerentes de locales. Algo parecido, denunciaron las trabajadoras de Google que en noviembre de ese año le exigieron a la empresa que no se silenciara las acusaciones que hacía años venían levantando. Pero así como algunos consideraron de inmediato que el MeToo había venido a brindar valores positivos, el movimiento también contó con sus acérrimos críticos. La mayoría de las voces que se opusieron al MeToo cuestionaron la falta de verificación de algunos testimonios anónimos lanzados en la virtualidad. Esto, según ellos, generó una tendencia donde proliferaron testimonios falsos. Además, los detractores del movimiento cuestionan el tono excesivamente violento que generaron estas denuncias que muchas veces no pasan por una instancia legal. Un comportamiento de esta magnitud propicia el pedido de justicia por mano propia o genera linchamientos virtuales que pueden terminar perjudicando a inocentes e interfiriendo en el pleno desenvolvimiento de la ley. En enero de 2018, un grupo de actrices e intelectuales francesas criticaron algunos aspectos del MeToo y se desató una polémica. Los medios presentaron el manifiesto como el anti-MeToo o la reacción a la revolución feminista. ¿Pero qué pasó con Harvey Weinstein? ¿Fue efectivamente condenado? Bueno, la respuesta es sí y no solo eso, sino que recibió una condena ejemplificatoria. El 23 de mayo de 2019, Weinstein llegó a un acuerdo provisional para anular las causas civiles por conducta sexual indebida a cambio del pago de unos 44 millones de dólares. Sin embargo, el 11 de diciembre de ese año fue multado por el estado de Nueva York por manipular el brazalete electrónico que debía llevar bajo su fianza y su conducta fue reprobada por las autoridades. Finalmente y luego de muchas idas y venidas, Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de cárcel por violación. Los periodistas, Ronan Farrow, Jodie Cantor y Megha Tohe, que acompañaron a las víctimas tomando y difundiendo sus declaraciones, ganaron el importante premio Pulitzer de Estados Unidos y su investigación fue llevada incluso al cine por un estudio de Hollywood con el título She Said. La cinta fue dirigida por la directora alemana, Maria Schrader. Paralelamente al éxito del movimiento, se observa un backlash o retroceso. La palabra describe un fenómeno sencillo. Siempre que un movimiento social llama la atención y desencadena cambios de raíz, surge una contraofensiva, por lo que no sorprende que a la vez que el machismo está siendo cada vez más atacado, son muchos más los movimientos que intentan implantar la idea de que el machismo solo es un invento de las mujeres para desacreditar a los hombres. En resumen, lo que ocurrió con Weinstein precipitó un reconocimiento nacional inmediato contra el acoso y la agresión sexual que se hizo conocido como el efecto Weinstein. Para quienes trabajaron con leyes, 2017 fue el año en que el acoso sexual se convirtió en una ofensa causal de despido. Pero no todo quedó en Estados Unidos. Muchos países generaron luego del MeToo su propio hashtag con consignas que pretendían exponer desagradables situaciones perpetuadas por gente de poder. En Argentina, por ejemplo, se usó el mirá como nos ponemos. ¿Cuál otro hashtag podrían mencionar? ¿Conocen algunos? Es imposible negar que el MeToo de un modo o de otro generó una conciencia y un análisis que no estaban implantados en el debate diario hasta el momento de su aparición. Esta conciencia y estos análisis fueron el punto de partida para desterrar muchas irregularidades de una sociedad que sigue siendo acompleja y repleta de inconsistencias. Una sociedad que sigue tratando de forjar herramientas para luchar contra los males cotidianos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Harvey Weinstein. Si tienen algo más para aportar, los invito a dejar su comentario aquí debajo. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros casos. Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del clan Mefisto que aparecen aquí al costado. Porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las sugerencias de YouTube. Así que muchas gracias a todos y cada uno. Si querés que tu nombre aparezca y querés darle un apoyo a este canal. Tenés habilitado primero los super chat aquí debajo o super gracias en realidad los super thanks que permiten que hagas una donación a este video. O si no también podés unirte a la membresía del clan Mefisto tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo cualquiera de las dos membresías. También te invito a que hagas clic en alguno de estos videos que están apareciendo aquí porque podés continuar con la maratón tranquilamente. Y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!